Míranos, somos estudiantes de animación sociocultural y turística. Así es como nos ve la gente. Creen que nuestra única labor es hacer el payaso. Pero nuestra función en la sociedad es mucho más que eso. ¿Te has parado a pensar qué pasaría si la animación sociocultural desapareciese? Si la animación desapareciera, creo que es una profesión que todavía no ha dado mucho a la cara. Y tiene muchas cosas buenas detrás. Yo creo que si la animación desapareciese, la sociedad perdería mucho. Porque es un trabajo muy importante para el cambio en las personas. Pues se veía afectado, creo que en la organización, a la hora de realizar diferentes actividades. Porque nosotros estudiamos específicamente para esto. El mundo perdería algo, pero no sabrían lo que están perdiendo porque todavía no tiene un valor social vigente. La gente cree que estoy estudiando para payaso, solo para divertir allí, decir cuatro tonterías, jugar con los niños o con la tercera edad y ya está. Cuando yo digo que estudio animación sociocultural, mis amigos dicen que qué hago, que no hago nada, que es pasar el tiempo, la verdad. No terminan de enterarse muy bien de qué es. No sé, lo ven como, a lo mejor, no una tontería, no una tontería, pero lo ven como que tiene poca salida, a lo mejor. Pues mira, mi familia, por ejemplo, se piensa que voy a entretener en bodas, comuniones y hoteles. Nos tienen como algo de cualquiera lo hace. Pues el animador sociocultural, nuestro trabajo es un mano a mano con la persona. Debe ser una persona segura, que se sienta segura de sí misma y represente seguridad para que confíen en él. Tienes que tener facilidad a la hora de comunicarte con las personas, saber tratar a los diferentes colectivos, hay que saber llevarlo. Debe ser respetuoso ante cualquier colectivo, da igual, independientemente. Respetuoso, colaborador, imparcial, neutral, sobre todo. Y luego, una vez que lo lleve a cabo, va a encontrarse con mil dificultades que no estarán previstas y tendrá que tener mucha imaginación y mucho arte para enfrentarla. Me gustaría que pensaran que la animación vale muchísimo, que vale para cambiar muchos hábitos de vida, para ayudar psicológicamente vale muchísimo. Es un cambio, es un cambio y siempre hacia mejor. Siempre vas a enganchar a la persona hacia mejor. Lo que más me gusta de mi futura profesión es el acercamiento que podemos tener con las personas. Y que después de organizar una actividad, tú veas que salga bien y que la gente se lo pasa bien y te lo agradece. Sin duda alguna, la animación sociocultural ha despertado en mí una pasión increíble. Me ha enamorado y de verdad espero seguir enamorada de esta profesión. Yo creo que la animación en un futuro va a ir a más, va a haber más puestos, se va a dar a conocer más y va a ser cada vez más importante. ¿Qué pasaría si la animación desapareciese? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video